Y en otras noticias, que los culpables respondan ante la ley, es el pedido de la familia de un niño de nueve años, asesinado hace tres semanas en Isnos, Huila. Los presuntos homicidios fueron detenidos en las últimas horas en Popayán. Este hombre y esta mujer son señalados del asesinato de un niño de nueve años de edad. Según medicina legal, su muerte fue producto de varios golpes. Sobre unos hechos ocurridos en zona rural del municipio de Isnos, donde fue hallado suspendido un menor de edad. Según la investigación, esas dos personas eran cercanas a la familia y al parecer lo mataron, creyendo erróneamente que el menor había abusado de una niña. Luego de lo sucedido, huyeron hacia Popayán, donde fueron capturados. La fiscalía considera que esta pareja incurrieron como coautores del delito tipificado en el artículo 103. Los hoy procesados no aceptaron cargos. Un juez decidió enviarlos a la cárcel.